Pero ahora es noticia esto, la primera aparición pública de Donald Trump desde el intento de asesinato en su contra. Aquí en Milwaukee recibió una gran ovación durante la primera noche de la Convención Nacional Republicana. Lo vimos con la oreja derecha vendada, la oreja que fue rozada por una bala el sábado en Pensilvania. La multitud coreaba fight, 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 es decir, lucha, y levantaban los puños. Es el mismo gesto y las mismas palabras que las suyas instantes después de ser herido. Su aparición ocurre poco después de ser nominado ya oficialmente por los republicanos como su candidato presidencial. Y también tras un anuncio muy esperado, el senador J.D. Vence es ya su compañero de fórmula y todo esto ocurrió aquí detrás de mí. ¿Quién es J.D. Vence? Nos preguntan muchos. J.D. Vence tiene 39 años y fue un feroz crítico de Trump en 2016. Fue entonces, desde entonces se ha ido convirtiendo en uno de los mayores defensores del exmandatario. Si Trump regresa a la Casa Blanca, Vence será uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia del país. Gracias. 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 Gracias.